¿Cómo hacen este chocolate, joven? Este chocolate se prepara... ...pone cacao, aquí abajo, mira, es cacao... Va para mi blog, eh. Cacao, canela, azúcar y almendra. El cliente pide que se le prepare, se le muele ahorita aquí al instante. ¿Y cuál es la diferencia entre ese y ese? De las dos charolas. Ah, donde este lleva más azúcar. Y este lleva menos azúcar. Sí.